Mi amor, ay, muchas gracias. Ya, mamá, muchas gracias. Hasta que esté bien. ¿Cómo se lo agradezco? Está bien así, señorita. Ay, papá, ¿no te vuelvas a juntar con la bruja del 71? ¿Se puede hacer una brujería? Mira, mi hijita, en primer lugar, la señorita del 71 no es ninguna bruja. Y en segundo lugar, pues debemos de hacerles favores a nuestros semejantes. Y tu papá es muy semejante a la bruja. Claro. Tenía que ser el chavo del ocho. Lo que quiero decir es que, pues nosotros debemos de hacerles favores a las demás gentes. Sobre todo a la señorita Cleotilde, que ya es una pobre anciana. ¿Qué dice? No, nada, nada, pues yo sí digo. Y sepa usted que para mi próximo pastel de cumpleaños, mire, solamente compré cuarenta vejitas. ¿No me alcanzó para las demás? Mi hijita, por favor. Mire, si yo fuera la mamá de esa niña... Yo no sería el papá. Digo, como les iba yo diciendo, siempre hay que hacer favores a los demás. ¿Entendieron? Sí, papi. Chavo, chavo. 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 ¿Me prestas tu globo? Sí, toma. Al cabo que ni quería. ¿Dijiste que sí? Sí, chavo, porque yo soy un niño de muy buen corazón que me gusta hacerle favores a los demás. No, 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 chavo, no, chavo. Porque es porque como les he dicho que le debes muchos favores y que tú eres un gorrón y que quieres algo que más, no, no. ¿A quién le dijiste gorrón? No, chavo, chavo. ¿Qué tal? No, 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 no. Trágate tu globo. Sí, mal. No llores, no llores, chico. No le hagas caso a tu chabuelo. Oye, ¿me prestas tu globito? Gracias. Gracias. Es claro que yo tengo un peso y me voy a ir a comprar otro globo más grandote. Este globo está, ¿tengo? Lendrina, ¿me prestas tu globo? Ay, chavo, no el mío. Si no, por mucho gusto, se lo prestaba. Mira, para la otra. Este globo. Y llueve y baja, chico. Y llueve y baja. ¿Me prestas tu globo? Sí, toma, porque yo soy un muchacho de muy buen corazón que tengo que hacerle favores a los demás. Sí, que chulo, chico. Gracias, ¿no? Por nada. Ya vine, tesoro. A ver, ¿cómo te has portado, eh? Muy bien, mami. Yo soy un niño que tiene un corazón muy grande y muy bueno. Y que le gusta hacer favores a todos los niños del mundo. Ay, señora, le hago favor de llevarles la canasta. Mamá, mamá. El chavo del ocho soltó mi globo y se fue. Tenía que ser el chavo del ocho. Ay, señora. No llores, chico, vida. Cómprate todos los globos que quieras. Ay, mami. Adiós. Gracias, mami. Todos los que quieras. Ay, te lo sé también. Y tú, a ver, dame esa canasta. Ay, mami. ¿Vas a fumar? No. ¿Tú vas? ¿Para qué no me lo prestas? Eh, eh, eh. Pero yo tengo mucho dinero y voy a comprar muchos globos y no lo tienes dinero. Eh, 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 eh. Mira, y ahora no te do presto. No, no, mi globo me... ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron, mi tesoro? Me rompió el globo con el cigarros. Y la próxima vez, vaya usted a romperle los globos a su abuela. ¿A mi abuela? Señor, ¿su abuelita todavía tiene globos? No te doy otra nada más porque... Me alegro mucho que te hayan pegado. Y voy a hacer otro globos. Y no te lo presto. ¡Fumando a tu edad! Ay, no, no. ¡Ay, eres tú! ¿Qué para qué? ¡Achamos, mi globo! ¡Es el chavo del ocho! ¡A que no me revientan mis globos! Sí, pues lo bueno que te quejes. No sé qué le esforza. ¡Es el chavo del ocho! ¡Que no me revientan mis globos! ¡Lero, lero! ¡Case, lero! ¡A ver, si bien! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué te pasó, Echelendina? ¡Eh, eh, resventaron mis globos! ¿El chavo del ocho? ¡No! ¡La bruja del 71! ¡Eh, eh, eh! ¡No, Chico, no! A ti no te hago nada porque nunca me dices bruja. Gracias, chula. Gracias, chula. ¡Barbero! ¡Ah, un chico! ¡Qué buen chico! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señora, no. El chavo del ocho quemó con un cigazo a la bruja del 71. A la... Mira, y agradece que no te agarre los cachetes de globo inflado. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Que lo diga, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué te hicieron? Me, me... Me quería... Me quería picar los cachetes con la tijera. ¡Hombre! ¿A dónde va el chavo? Pues como siempre la culpa de todos la tiene el chavo del ocho Pues mejor me voy a vivir a otro lado No te vayas, chavo Chavo, no te vayas Sí, chavo, hombre, no te vayas No te vayas, chavo Se verás, hombre Mira, 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 soltos los globos, chavito A ver, a ver, démenlos todos, démenlos todos Ten, hijita, ten, calles con las veces Sí, cómo no, cómo no Ay, qué tiene usted Para ti, mi hijita, anda Para mí Para que veas Gracias, chavo ¡Muchas gracias, chavo! ¡Ah! ¡Aquí, a veces te vayas ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Aquí, a mí, a mí! ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí! ¡Gracias!